¿Qué quiere la gente en Veracruz? Vivir sin miedo. Necesitan un gobierno que les dé seguridad. Necesita un gobierno que tome control de todas las actividades económicas del Estado. Necesita un gobierno que esté dispuesto a hacerse presente en aquellos temas que le duelen a la gente. Un sistema de salud que atienda y que dé medicinas las 24 horas. Un sistema educativo que vaya de la mano a todo y lo mucho que aportan las maestras y los maestros en Veracruz. Un gobierno que se haga presente con las actividades económicas que le generan ingreso a la población. Porque si le va bien al productor del campo o al industrial del campo le va bien a los comerciantes de esas ciudades.